En El Salvador existen dos mujeres que desde hace un tiempo se dedican a la mecánica automotriz, un trabajo que por años estuvo vinculado únicamente al género masculino. Siempre he tenido el deseo de querer aprender y mis padres me motivaron cuando encontré un centro de formación para poder especializarme en la mecánica. Estoy bien feliz por lo que he llegado a realizar. Las dos mujeres con ideas de superación poseen metas que algún día esperan cumplir, algo que aseguran esta profesión les puede facilitar. Algún día quiero ser piloto de carrera y también quiero ser ingeniera industrial y estas son como la base para desarrollarme en eso. Esta historia demuestra que las ganas de salir adelante y la dedicación conllevan a realizar cosas que antes podrían considerarse imposibles de alcanzar. Este fue un informe para laprensagrafica.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!